Te has preguntado por qué algunos videos que ves en esta plataforma o que ves en las redes sociales parecen literalmente sacados de una película. Te preguntas a veces cómo pusieron la cámara ahí, cómo tiene ese efecto y te aseguro que no es sólo la cámara que estás usando. El día de hoy te voy a mostrar tres herramientas que desearía haber tenido mucho antes que me han ayudado muchísimo a mejorar la calidad de mis videos. Y lo mejor es que las herramientas son mucho más simples de las que te imaginas. Número 1. Mi herramienta favorita. En serio es la cosa que más uso al momento de grabar los videos. Y es que tengo que confesarles algo. Me gusta poner la cámara en muchísimos sitios. Como ahí, ahí, ahí y ahí. Y lo consigo con esto. Este es un Magikarn de la marca Ulanzi que tiene dos super clamps. Y yo sé que han visto diferentes modelos y versiones en diferentes lugares pero este me parece súper fuerte. Lo he colgado en puertas, en repisas, inclusive en el asiento del carro para hacer esas tomas cuando no puedo poner el trípode. De hecho, creo que lo uso un poco más que el trípode. Este tomo en específico me gustó mucho. Lo puse en el techo del carro. Y obviamente cuando estás manejando, el carro está en movimiento y el trípode no es la mejor opción. Entonces lo pongo en el asiento del carro. Este extremo que está aquí va a la cámara y este va a cualquier parte donde quieras colgarlo. Y por ejemplo, un truco que yo hago para hacerlo un poquito más largo es colocarlo en algún monopié o en algún trípode donde se pueda poner la cámara aquí. Y así salen este tipo de tomas cogiendo algo que me encanta mucho. Me parece súper útil. Creo que sí voy a probar otros Magic Arms que sean un poquito más largos o para hacer más seguridad. En el caso de si lo quiero poner en el carro y no solo quiero dejarlo con esto sino ponerle otros a los lados. Creo que eso voy a hacer. Pero hasta entonces voy a seguir usándolo. La segunda herramienta que les voy a enseñar está siempre en mi lente. Este es un filtro Pro Black Mist o filtro de difusión de la marca K&F. Estos filtros reducen el contraste y crean un suave halo alrededor de los puntos iluminados. Además también suaviza y embellece el rostro de una persona suavizando las arrugas, puntos y poros. Les voy a mostrar la diferencia de esta luz y esta luz de aquí arriba. ¡No! Se me cayó el filtro. No le pasa nada. Les voy a mostrar la diferencia de cómo se ve sin filtro esta luz y esta luz de aquí y cuando le pongo el filtro se nota como se difumina ese blanco. En realidad siempre lo tengo en mi cámara porque me gusta bastante el look que da y aparte, claro, que protege al lente. Lo único que no me gusta de estos filtros es el tiempo que me demoro enroscándolo en los diferentes lentes. Por eso procuro tenerlo siempre en un lente. Es medio complejo enroscarlo y si, por ejemplo, quiero tener o sacar una toma rápido y quiero que sea con el filtro es imposible tratar de cambiarlo muy rápido. Y la tercera herramienta es esto. Esta es una simple máquina de humo que compré en Facebook Marketplace nada del otro mundo, súper barata. ¿Han visto en las películas que a través de las ventanas se pueden ver los rayos del sol? Esto se logra con una pequeña cantidad de humo o haze. Esta es una toma que voy a hacer primero sin el humo y tiene el filtro y vamos a hacer una comparativa con una toma cuando tenga el humo. Voy a prenderlo. Al inicio parece un incendio pero ya después se baja un poco. Vamos a esparcirlo un poco y hacer una toma bajando las escaleras. Ahí pueden ver mejor cómo los rayos del sol pueden ser visibles gracias a la máquina de humo. Y de hecho esto cuando lo compré lo compré con el líquido para hacer humo y lo llené a la capacidad máxima y esto lo compré literalmente el año pasado. Solo he usado aquí está el nivel solo he usado hasta aquí. O sea me ha durado hartísimo porque solo lo uso para hacer tomas literalmente. No es que lo uso al momento de comprarle el señor me dijo no pero llévese más pomo para la fiesta y yo no lo voy a usar para fiesta sino lo voy a usar para grabar. Y él no entendió. Haré un segundo video explicando todo lo demás que conlleva hacer un video que parezca una película o cinemático. Yo sé que esa palabra ahora se está usando mucho pero bueno para que los videos se vean más bien como películas. Ese segundo video lo pienso hacer un poquito más largo ya que tiene temas como la planeación de las tomas el storytelling la composición luz efectos de sonido muchas más cosas que uso y he aprendido a usar para hacer los videos más o sea que se parezcan más como películas o cinemáticos. Y eso espero que les haya gustado el video nos vemos en un siguiente. Chao Miren la diferencia antes y después pues